mataron los judíos a Jesús no generalices si bien es cierto que los judíos de aquel entonces el cuerpo élite de la cúpula religiosa entrega a Jesús a los romanos los romanos todo el aparataje de tortura y de muerte fueron aplicados por los romanos quienes terminan matándole pero vamos a ser honestos a Jesús lo matan tus pecados y los míos pero sin embargo a través de los tiempos y de las edades el pueblo de Israel ha sido rechazado estigmatizado satanizado porque mataron a Jesús Elías en el libro de romanos 11 el apóstol Pablo hace referencia de que Elías cuando huía de Jezabel la reina mala él decía Dios a todos tus profetas han matado Israel mató a todos tus profetas